Hoy hubo un 8, los carros leí 8, las putas son 8, me bajan los kilos de Cali todos los 14 y los 28, somos Clotones y aunque cumplan año no pa... Hey que onda vatos que cuentan hijos de su chingada madre, haz broma, es broma. Bueno quería comentarles, no suelo hacer videos de esto de críticas o lo que sea, pero ayer estaba chequeando y me fijé que Greename, yo supongo que ustedes lo conocen, es un rapero que canta sobre los problemas del mundo, todo lo malo sea la religión, la política, su puta madre. He puesto canciones incluso en algunos de mis videos, pero en fin, estaba checando de casualidad y me tocó que había subido dos videos nuevos, uno de ellos es una canción y otro es un video explicado completamente por una persona desconocida. Ahora, ese video dice, habla sobre una canción nueva que acaba de sacar, que es el otro video que sacó, y habla de que es un productor y que es su puta madre, que les dañó un pedazo aquí. Vamos a despausar la mierda esta, se llama Hip Hop 300, supuesto canal de mierda. Muy buenas mis demonios, mi nombre es Mar Master, muy buenas familias, seguidores de Hip Hop 360 grados. Hoy les traigo, para mí, el contenido más importante que yo he creado dentro de este canal. Suelo decir que lo que traigo es importante, pero lo que traigo hoy es más importante, porque vamos a analizar la obra musical de un artista muy especial, un artista único, un artista al que le siguen medio millón de personas en el mundo, no que han escuchado su canción, que le siguen todos sus movimientos. Green Ey, una persona que ha desarrollado su carrera musical trabajando con conceptos, trabajando con ideas, trabajando con innovación, con creatividad, trabajando con imágenes y sonido. Algo realmente fácil. Nada comparado con lo que hizo este güey. Increíble. Yo soy el productor de su última obra, Descontrolate. Se ha hecho al 100% en Hip Hop 360 grados. Descontrolate, no suena nada a lo que Green Eyed típicamente hace. Una deshonra. Les voy a contar cómo se ha hecho. Él contarles cómo se ha hecho esta obra les va a decir mucho sobre cómo trabaja este artista. No te va a contar nada, nada de lo que se hizo, de cómo trabaja Green Eyed. Este artista tiene mucho que enseñarnos a todos. Espero que los seguidores de Hip Hop 360 realmente logren una apertura a la música, al sonido y al arte como nunca antes a través de este video. De esa apertura van a nacer productores, ingenieros de sonido y artistas. Estoy seguro que este video va a inspirar... Sí, claro. Ahí vamos, un minuto cuarenta y dos. Dura tres minutos el video, pero me da una pinche flojera ponerlo porque va a seguir hablando y hablando sobre el tema y al final no va a decir nada importante. Bueno, en fin. Dije, ah bueno, vamos a checar la pinche canción a ver qué choda. Y estaba escuchando la canción y me di cuenta que... Bueno, total. Lo que sucede en la canción es que escuchando la canción empiezo a escuchar una pinche voz diciendo Oh, y ya esto pasa así porque es su puta madre y bla, bla, bla. O sea, es el pendejo productor que hizo su puta canción explicando lo que trata la canción. O sea, estás escuchando una canción y está la voz del productor explicándote lo que está diciendo la persona que está cantando al mismo tiempo que la está cantando. Viene a cagar la pinche canción de mierda. Ahora pienso. ¿Qué? Luego, sigo escuchando la canción y dije, bueno, tal vez no va a ser el principio. No sé, alguna pendejada que quisieron hacer así de... No, es toda la pinche canción, toda. Hable y hable de su puta madre interrumpiendo el coro, interrumpiendo la canción. No, canta otra persona que la verdad canta bien junto con él. Eso para mí está bien, ¿verdad? El video es solo una imagen así de un cassette de música. Green A se la ha currado mucho mejor con otros videos y otras canciones, para serles honestos. Y esto me pareció como que... Lo que llegó a mi conclusión, y no sé si a usted le molesta o no, pero es como yo lo vi, es que Green A se vendió, se vendió. Bueno, primeramente vino a rendirse con su último desmadre que hizo en el 2019, a la cara. Todos decimos que ya no iban a ser canciones, y me pareció muy bien que era y que ha querido volver ahora, pero... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, de verdad? Tanto tiempo diciendo Green A que no se iba a vender, y que su puta madre, hablando de todo lo relacionado, como muchas otras personas no han hecho, y siempre terminan de la misma manera, pero si te vas a vender, que no seas con un pendejo que viene a interrumpir tu canción, a arruinarla. Tu productor no tiene nada que ver, él no es cantante, no puede meterse en la puta canción que hiciste, carajo, por Dios. En fin. No, déjeme... Déjenme mostrar un pedazo de la canción, para que vean... Bueno, es más, se las pongo... Bueno, no las pongo por completo, porque hay un video muy largo, dura como cuatro minutos la canción. Yo del futuro, al final sí puse toda la canción completa. Bueno. Bueno. Esta es la canción. Ahí aparece primeramente Rodrigo Valor. Quién sabe quién chingados es, pero bueno, ahí aparece. Una radio. Bueno, tengo que me refiere con el tema que quiero seguir. Ahora, vamos a esperar a que cargue el pinche video. ¡Qué vacilón! Venía de buscar en mi diccionario la palabra vacilar. Acabo de escuchar. ¡Qué vacilón! Se llama Descontrolate la canción, y todo lo que repite es... ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! No mames. Bueno, vean esta atrocidad. El sistema de Green A. ¡Qué vacilón! Descontrolate. ¡Qué vacilón! Vacilar. Moverse de un... Vean y dice que según el nombre es... ¡Qué vacilón! Y aquí dice arriba... Descontrolate. Cuando explica en el otro video dice... ¡Descontrolate! ¡Qué vacilón! Sin equilibrio, sin control. Escúchalo, modelo. ¡Vacívalo! ¡Win! ¡Ey! Descontrolate. ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! Baby, agarra el foo. Baby, baby, agarra el foo. ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! Baby, agarra el foo. Baby, baby, agarra el foo. ¡Win! ¡Ey! Soy así, no es que trate. Había un loco en mi se fugó. No parará, me controlará. Y dudo que suelte el control. Estoy aquí por los aires. Sin alas y sin avión. Pero la verdad no creo que me haga mal. Pues solo me trae diversión. Ok. Ahí, hasta ahí, dijo nada sin sentido. Como típico reggaetonero. Este tipo es un fenómeno. Ahora, ahí. Eso ya está mejor. Ya va quedando bien la frase y todo. Y luego viene este. Este tipo es un fenómeno. Hostia, puto. Es un fenómeno. Obediente es el único. Que es normal al manicomio. Me van a mandar a llevar por el fan. Otra vez con sus mamadas. Sabe que hay chingos del fan. Bueno, está cargando. Pero aprovecho para decirles. Que baby agarra al funk. Baby agarra al funk. ¿Qué carajos tiene que ver con la canción? Típico. Típica mamada que hacen reggaetoneros. Típica mamada. Ponen un coro que no tiene nada que ver. Nomás porque suena medio así como. Oh, ya. Suena chingón. Su puta madre. Mamadas. Mamadas. ¿Qué vacilón? ¿Qué vacilón? Baby agarra al funk. Baby baby agarra al funk. Un gusano musical de una melodía. ¿Qué? Una vez que se... Un gusano musical de una melodía. ¿Qué? Una vez que... La cabeza no puede marar de... Baby agarra al funk. Baby baby agarra al funk. Y luego se pone. El pendejo este. A cantar en medio. Del pinche coro también. ¿Qué vacilón? ¿Qué vacilón? Baby agarra al funk. Baby baby agarra al funk. Así que rompe las redes. Vuelvete loco. Porque es el momento. Como dijo... Miren. Este canta chido. Es el otro que les decía aquí. Creo que he hecho una canción con Goliney. Que es un poco... Gory. Un poco... Oscura. Digámoslo así. Porque habla sobre... Sobre asesinar o algo así. A la verga. Hay personas en público. Como sea. La canta con este güey. Y la neta. Canta chido y todo el vato. Pero... Tanto Goliney como este güey. La cagaron a hacer una canción con el... Supuesto productor mediocre de mierda este. O toda hazlo porque no vale el intento. Tanto tonto triste cobarde incapaz de hacerlo. Prefiere vivir una vida de mierda por falta de huevos. Tú decides hermanos y despertar o seguir dormido esperando algo que no va a pasar. Al final quedarás petrificado sin la capacidad de seguir pues aquí no hay más dragoras. Están escuchando a ti. Están escuchando a ti. Ok. Gracias. Gracias. Mira. Aquí dice. Aquí dice. En la descripción del video. Goliney y Diem. Gracias por decirnos lo que es obvio, pendejo. Quiera que pienses igual que ellos. A religiones e ideologías que al final te convierten en preso. Brindemos por la puta maravilla que supone el libre pensar. Y manda al carajo al cabrón demagogo que solo quiere que seas uno más. Y que más da lo que puedan pensar. Pues solo el espejo te debe preocupar. Los demás rabiarán y patalearán por envidia y por su falta de voluntad. Hoy junto a mi hermano Griney os dejo este consejo honesto. Ya no os preocupéis. Pogamos fuego, quema, te volví a jugar, joder. Y sobre todo escucha lo que digo. ¡Descontrólate! Lo que estoy disfrutando de este fan. El tremendo de Queen Pay. Con un éxito de Latinoamérica. Así es la vida. Unos estrellas y otros estrellas. Otros estrellas. Sí, ya lo dijiste. En fin. Aquí no sé ni qué vergas dice. Porque también habla con una pinche flojera el pendejo este. Su puta madre. Y siempre tiene que venir a cagarla así. No manches, deja de disfrutar. No podemos disfrutar de una puta canción. Porque estás hablando ahí sobre lo que trata. Si vienes a escuchar una canción. Es porque quieres escuchar de lo que trata. Con la voz del cantante. Y no con un mediocre de mierda. Que viene a hablar a sus preemplegadas. Y luego empieza a cantar el coro el pendejo. Dándome bien esta noche. Este super funky es de México. Baby, agarra el zoom. Baby, baby, agarra el zoom. El que hayan bailado o difugado. Resuelve todo captado entre el tronco. Baby, agarra el zoom. Es como el troll. Pero así se acordó la canción. Y aquí ven lo que me refería. Este cuadrito de al lado dice. A mentes brillantes de la música urbana. Grine y descontrólate. Eso nomás habla. Sus 50 minutos sobre. Un chinga madral. 50 minutos completos de spam. Spam a morir. De pendejadas. Sin sentido nomás para que vean su pinche video. De ese puesto productor. Según explicando la vida de Grine y su puta madre. Pero puro spam. Puro spam. Y jamás voy a ver ese video. Porque hostia. No me voy a tomar el pinche tiempo para ver 50 videos de puro spam. Pero. La canción bien. Sí, sí. Lo que sea. Pero eso no. Es que no mames. Por Dios. Estás en la cima y. ¿Y qué piensas? Ya estando en la cima quieres bajar para abajo. Sé que un productor te puede prometer dinero y lo que sea. Pero si tu público. Es tu público. Es tu público porque te conoce. Porque sabes lo que haces güey. Sabes la maravillosa tipo de música que subes. Y vienes con estas mamás güey. Manita te pasa. Bueno. No es mi. No es mi asunto. No es mi asunto. Pero. Es. Es algo parecido a lo que pasó con Daddy Yankee. Sí. Estaba en la cima el puto. Y luego bajó a hacer a trap. Como sea. La canción. No tiene un punto fijo de lo que habla. Suele. Parece que suele tomar ciertos temas de algunas otras canciones de Green A. Pero no las plantea bien. Green A solo canta una sola parte. Y luego el otro canta otra parte. Y se acabó la canción. Y la mayoría de todo el tiempo es puro coro. Puro coro. Y voz metida del pendejo este de su productor. Ahora. Lo que yo creo que trataron de hacer. Es que quisieron hacer como un tipo que estaban en la radio. Y el productor hablando era como el. La persona que comenta sobre la canción en la radio. Pero es que eso no va. Si no estás en la radio no hagas esas pinches mamadas. Quedan muy mal. Es como un juego de niños. Por Dios. Son niñerías. Y sinceramente. No creí que Green A. Hubiera llegado a haber hecho una atrocidad así. Me quedo sin palabras. Sin palabras. Sinceramente. Duró cuatro minutos la canción. No se le entiende nada. Ni siquiera el coro. Porque el coro vino a cagarlo ese idiota. Lo poco es que si le llegan a entender. Es que habla un poco sobre. Cómo la gente se deja controlar sobre el gobierno. Y cosas así. Un poco estilo críticas de la gente. Un poco estilo como. Que se den cuenta de que están haciendo eso. Que le están haciendo eso. Pero. Todo el punto de la canción. Se pierde. Por esas niñerías de. De su. Productor. Que es de. De. No recuerdo de qué pinche agencia dijo que venía a la Wii. Ahorita. Ahorita ya ahí lo dice. En lo que le mostré. Pero. Es que. No he visto ni siquiera. No me ha tomado tiempo. Para ver videos de ese otro disque productor. De ese otro puto canal. Porque dejó un enlace de 50 minutos. Hablando sobre Greenay. Y no sé qué chingados. Y todo el otro video. Dijo. Vamos a hablarles. Soy de Greenay. Si te pudiste saber este video. Es para que estés. Pues de Greenay. Que. Puro spam. Puro spam. Se acaba el video. Y no dice nada. Y nomás deja el puto link. Del video de 50 minutos. Que dura. Que ni siquiera lo voy a ver. Porque. Me podrá interesar la vida de Greenay. Lo que sea. Pero. No voy a ver 50 minutos. De puro spam. Que no va a decir nada importante. Realmente. Porque conozco a esa gente. No dicen. Ni mierdas. No. Estoy muy. 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 Desilusionado. Desilusionado. En saber que. Que. Te vendiste. Greenay. Así son las cosas. Míralo como lo veas. No te voy a criticar. Pero. Eh. Yo. Yo creo que mucha gente está de mi lado. Y aunque. Te quieres vender. Véndete. Pero no. No hagas. No cambies. Tu manera de hacer tus canciones. Güey. Es que. Vamos a mada. Así es algo bien para la humanidad. Ahora fíjate en lo que vas a llegar a hacer. Una canción de. Que quiera pegar. Y que queda mal. En donde viene tu productor. A meterse adentro de tu canción. A arruinarla. Porque tal vez se hubiera quedado chingona. Se la hubieran corrido un poco más. Si hubieran hecho un poco de video chingón. Si hubieran cargado. Un poco más de. De juego. De cambios. De frases. Entre Greene y el otro cantante. O sea. No nomás un coro de Greene y un coro del otro cantante. Y ya se acabó. Si hubieran. Hecho un coro un poco más. Currado. Que no haya. Diga. Mamada sin sentido. Por Dios. Los hubiera quedado bien. Y. Es todo lo que les voy a decir. Sinceramente. Estoy desilusionado. En la mierda que. Vi. Porque eso no se compara con alguna. Mira. Fíjate que. Que Greene y tiene muchas canciones. Pudo haber. Caído la poquito. En alguna frase. O algo. En alguna otra. Pero igual me gustaron. Porque tienen un. Un sentimiento. Un. Un sentido. Esto. Es mierda. Pura. Mierda pura. Revuelta de más mierda. Y ya. Es todo lo que les voy a decir. Estoy. Desilusionado y. Solo quería compartirles. Lo que yo pienso. Espero piensen lo mismo. Si no. Me da igual. Sinceramente. Pero. Igual. Denle like. Vatos. Compartan. Y suscribanse. Hijos de su chingada madre. Güera. De sus casas. A partirles el culo. Es broma. Rato.